Hola, buenas chicos, somos B-Boy Bricky y B-Boy Enrique New Generation Nos vamos a ir de gira por toda España, esperemos que lo paséis bien ahí en Barcelona Y vamos a disfrutar un poco, a vivir un poco la experiencia de viajar, bailar, pasarlo bien a lo grande, ¿ok? Unas palabras de Enrique Bueno, sí, como ha dicho mi colega B-Boy Bricky, nos vamos otra vez de gira, por segunda vez, por toda España ¡Yeah, New Generation! ¡Vamos allá, New Generation! ¡Sí, Bad, New Generation! ¡Ya Na 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 na, ya,が Ñ a Cis A Cis a Cis a Cis a Cis a Cis a Cis, G-isy- πο firmware! ¡Da Saúl Plengan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!